Bueno Raquel, ahora que Tito no me escucha y está todo concentrado, voy a decirte que lo he traído aquí porque desde que me dijisteis que os ibais a casar, no he conseguido ser el mismo otra vez. Entonces, ¿ves este cable por el que está pasando? Pues mira, ¿ves? Con este tornillo, se suelta y ya no hay puente. No Raquel, no le hagas ni caso, cariño. Oye, cariño, solo te lo puedo decir yo, ¿eh? Cariño. Me sabe mal porque es majete, chaval, pero es que... Aquel día que me dijiste Raquel que Chiqui era nombre de tío y no de tío. Y no de perro. De raca. Ay, que no es bonic, eso, ¿eh? Mireu, que no es bonic, Alcambra Tarragona, ¿eh? ¡Maburro! ¡Cabrón! Está como trenzado, ¿eh? Un poquillo. Eh, sí, sí, sí. ¡Maburro! ¡Maburro! ¡Maburro!